saludos y bienvenidos al canal mi diario de jardín vamos a conocer en la lista de reproducción plantas curiosa a la conocida como psicotria sublime o psicotria de lata es una planta con su floración en forma de labios espero que te guste el vídeo la planta conocida científicamente como psicotria de lata o psicotria de lata es una planta de sublime es el nombre de aquella que en su floración asemeja a labios rojos de una mujer es conocida en países como colombia costa rica panamá y ecuador es una planta bianual la psicotria de lata pertenece a la familia rubiacea la psicotria sublime es una de las de más de 100 especies aproximadamente de psicotria que viven en américa central crece como arbusto pequeño herbáceo y bianual y suele trepar o enredarse en otros árboles u otras estructuras esta planta que crece en sotobosque de centroamérica y sudamérica nos da la idea de cómo quiere que sea cultivada agradece ambientes frescos con sustrato permeable y con suficiente materia orgánica además debo agregar que este tipo de planta de sotobosque no necesitará sol directo ella gusta de ambientes sombreados la psicotria elata está en peligro de extinción debido a la deforestación de su área de hábitat la planta ha adquirido una forma evolutiva con el fin de atraer a polinizadores colibríes y mariposas las características más distintivas de la psicotria elata son sus brácteas rojas hablándote de su floración debo de reconocer que el nombre común de esta planta es flor del beso o labios de mujer lo que realmente son hojas de color conocidas como bráctea pero la forma llamativa de la misma es lo que la vuelve una planta exótica debemos tener cuidado con las corrientes de aire principalmente en épocas de floración ya que las mismas pueden caerse esta planta se reproduce mediante semillas que debemos sembrar en un ambiente cálido y con buen sustrato aquel que te había descrito anteriormente que tenga buen drenaje y bastante materia orgánica a esta planta le gusta el ambiente húmedo los riegos tienen que ser moderados pero a ella les encanta mantener el sustrato fresco se cultiva al pie de los árboles o posiblemente las veas en las orillas de los manantiales en esta hermosa planta la forma del beso dura un periodo corto de tiempo para revelar entonces lo que si realmente son las flores que en su interior se posan esto es para atraer los polinizadores esta es una de las plantas que puedes cultivar para tenerla en el interior de los hogares con cierta precaución porque puede tener sustancias psicotrópicas puede conllevar a la intoxicación pero la planta no requiere luz solar así que puede estar en una zona sombría esta planta también es usada en selvas colombianas y peruanas como anestesia y sus semillas pueden ser afrodisíacas qué curiosa la planta psicotria espero que te haya gustado el vídeo y que puedas conocer por medio de este canal la belleza de la naturaleza gracias por tu apoyo y gracias por compartir los vídeos del canal que dios te bendiga y te guarde si te ha gustado este vídeo dale like suscríbete y flipa la campanita para recibir más vídeos como un oeste